Ok chicos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a este día más de evaluaciones, poniendo todos en la mano de nuestro Padre Celestial y recordando pues que este mes está dedicado a las misiones. Vamos a orar por todas esas personas que entregan todo su servicio a Dios y por qué no nosotros desde nuestras posibilidades pues también poder servir de alguna manera a Dios. Oración de la mañana del viernes 2 de octubre del 2020. Gracias a nuestro Padre Celestial ya llevamos el mes de octubre. Pese a todas las circunstancias por las cuales hemos atravesado pues el Señor sigue bendiciendo nuestras vidas. Vamos a dar inicio a esta mañana a nuestra oración y nosotros iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Las intenciones del día de hoy son Por los misioneros y misioneras del mundo entero, especialmente por las hermanas dominicas de Nazaret, que ayudan a los más necesitados en las misiones de África, para que Dios les dé salud y fuerza para seguir haciendo el bien. Para que pronto termine esta pandemia que ha traído tanta enfermedad, muerte y pobreza, y para que pronto la humanidad recupere la salud. Por los nuestros, por los maestros que tienen una misión muy importante en la sociedad, educar a la niñez y a la juventud, para que Dios les dé mucha sabiduría y fuerza en su trabajo. Por estas intenciones y por todas las demás que están en lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, por aquellas que nosotros anhelamos y deseamos pedirle a nuestro Padre Celestial, le rogamos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Nuestra oración de la mañana le pido que incline su cabeza, cierre sus ojos y también ponga todas esas intenciones que usted tiene en su mente, tiene en su corazón, ese agradecimiento infinito que tiene hacia Dios y por qué no pedirle que lo guíe y lo ilumine en este proceso de evaluación, Señor. Divino Señor, te doy gracias por esta mañana. Vuelves a soplar el aliento de vida sobre mí, sobre las personas que amo, sobre mi familia, sobre mis padres, Señor, porque el sol me mira con gracia y porque mi familia se despierta conmigo para compartir este nuevo día. Tu presencia brilla desde que amanece el día. Te doy gracias por cada una de las bendiciones, sobre todo por proveer lo necesario en mi hogar y en mi familia. Señor, que seas tú el que guíe cada uno de mis pasos, que seas tú el que tome el control de cada uno de mis pensamientos y de mi acción. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy día vamos a ver un poquito, como les indicaba, estamos en el mes de las misiones, estamos hablando sobre las personas misioneras, este mensaje, ese llamado que recibimos desde Dios para poder servir de alguna manera a Él. ¿Cuándo una misión es de Dios? ¿Cómo sabemos cuándo una misión es de Dios? Una misión es de Dios cuando glorifica a Dios por medios bíblicos. Los valores bíblicos con una filosofía de misión incluye el reconocimiento de la misión de Dios. No muestra y que es por lo tanto sobrenatural, pues Dios equipa a los que llama. No dependemos de nosotros mismos, sino que el Señor siempre está con nosotros hasta el fin del mundo. La Biblia nos enseña a considerar la misión como eclesial. Por lo tanto, se debe realizar y utilizar todos los misterios, misterios misioneros conjuntamente por medio del evangelio para establecer una iglesia mundialmente. El llamado a ser misionero creo que viene un llamado desde Dios, pero todos nosotros podemos ser misioneros desde nuestro punto de vista. Dios, quien hace esto posible a través de la Santísima Trinidad, es aquel que nos debe enseñar. Él escoge y habilita para ello, para demostrarnos por la palabra que Jesús es el único Señor y Salvador ante las opciones de quienes predicamos de distintas culturas, religiones y quienes no pueden presentar una salvación hecha por un Salvador. Que además sea Dios el Creador, el Hijo de Dios, sino que trae un mensaje. Haz esto para obtener lo otro basándose en los méritos y la justicia propia. La misión expuesta transcultural, pues pasa de una cultura a otra y además es multicultural. De modo que nosotros como misioneros debemos permear toda la cultura, es decir, transmitirla, seguirla transmitiendo, seguirla compartiendo desde la nuestra, entendiendo nuestra idiosincrasia de las demás para presentar el evangelio de un modo adecuado a tales culturas, sin modificar el contenido del evangelio. Es decir, yo tengo que adaptarme a la situación en la cual estoy rodeada. Adaptarme a quién me voy a predicar, adaptarme a dónde lo voy a dirigir y tratar de buscar las palabras necesarias para llevarlo, llegar con ese mensaje, pero sin desdiversar el mensaje de Dios. El evangelio en su teología de misión de Dios nos reta a un sacrificio, a presentarlo como el único camino de Dios a su reino, pues Jesucristo es el único que ha dado su vida por nosotros y ha resucitado. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, si yo no obedezco su camino, si yo no sigo su senda, ¿a dónde voy a llegar? Porque nadie puede decir que conoce al Padre si no conoce a Jesús. Así es. El verdadero cristiano es un instrumento de Dios para llevarlo a cabo su misión. Proclamar ese reino de Dios a todos empezando desde su vecino hasta donde usted alcance. Esa es una misión de Dios. ¿Alguien me puede decir de qué hace referencia esta imagen? No. ¿No? ¿No recuerda? ¿No? ¿Se recuerda que hay un...? Mande, dígame. No. Dígame, dígame lo que tenga en mente. A ver, para ver si estamos bien o mal. Dígame. Fue cuando ahora le dio Isaac para crucificarlo ante Dios. Ajá, para sacrificarlo. Muy bien, sí. Correcto, ¿verdad? Él nunca dudó de lo que le pidió Dios. Él solo lo iba a hacer. Pero Dios, de ver su fidelidad, de ver su predisposición, su misión, que le iba a cumplir al pie de la letra, le dijo, Ey, detente, no lo hagas, ¿verdad? Pero él, sin pensarlo ni más, él hizo caso a ese llamado que recibió de Dios. Porque ese fue un llamado de Dios. Entonces, nosotros debemos escuchar ese llamado de Dios y poder servirle desde, como siempre lo digo, desde nuestra edad, desde nuestro punto de vista, con aquellas personas podemos empezar que nos rodean. ¿Qué decía el mensaje? Podemos empezar desde con el vecino hasta lo más lejos que usted pueda llegar, ¿verdad? ¿Quién quite que después de unos tres años usted me diga a mí y me voy a Estados Unidos? Y en Estados Unidos pueda predicar esa palabra, en Estados Unidos pueda transmitir esos mensajes que usted ha aprendido. Eso es hasta donde usted pueda llegar. Puede, otra parte, yo la veo que puede ser ingeniero, abogado, doctor, un simple, este, un simple y humilde constructor albañil. Y desde ese punto, desde esa profesión en la cual usted puede llegar, seguir transmitiendo el servicio a Dios y sobre todo, pues, haciendo todas las cosas bajo la ley de él. Vamos a encomendar nuestro día y el resto de nuestras actividades a nuestra Madre Santísima como intercesora ante su hijo Jesús, diciendo, Sagrada María. Vuestro esclavo soy, con vuestra licencia, con vuestra licencia, con vuestra licencia pasar este día, abogado. No permitas, Madre mía, por tu inmaculada concepción, que caiga en el pecado mortal y mueras sin la hora sin construcción. Dios, tu buena madre, ameto santa bendición, que yo la recibo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, chicos, por haber participado de la oración de esta mañana. Vamos a ir a empezar a hacer nuestra evaluación y en el transcurso de la evaluación voy a ir tomando la... Mis, me desconecto y me voy a desconectar en otro dispositivo. Ok, ok, desconectas en el otro dispositivo. Indicaciones generales, chicos, recordemos que no puedes activarme la cámara, tiene que mantenerla encendida. Si necesita realizar algún cálculo, me enseña la hoja blanca que debe de tener. No puede tener abierto ninguna otra ventana, no puede tener ningún documento cerca. Hágalo recordando todo aquello que hemos retroalimentado. Si tiene alguna duda, me la dirige hacia mí. Aquellas personas que se les habilite la página son aquellas que van a poder rendir la evaluación. Si no se habilita la página, les pediría que por favor verifiquen que les falta de cumplir algún proceso, ya sea calificaciones o sea algún valor pendiente para poder tomarlo. Una vez que ustedes realicen eso, pues la secretaria, las autoridades se comunicarán conmigo diciéndome que ya pueden realizar el proceso y yo les tomaré, puede ser en horas de la tarde, su evaluación. Ok, aclarado nuestro punto, podemos... Aclararita, ok. ¿Puedes terminar el proceso? Sí, en una hoja blanca, perfecto. Esa es la que debe de tener y cuando ya termine, usted me dice, mire Miss, aquí yo lo hice. Porque voy a preguntarle cómo lo encontró. Vamos a decir, ah, no, es que yo lo calculé en la mente, porque por ahí me salen con eso. Entonces, correcto, ¿sí? Muy bien. Vamos entonces chicos, actualizamos nuestra página, por favor. Va a encontrar ya la prueba de razonamiento, la cual le pido que por favor no mantengámonos en silencio. Cualquier novedad, cualquier inquietud, estoy yo para Catiusca, ya la había abierto. Ah, ya ahorita la abrió creo. Entonces, por favor, empezamos a realizar nuestra prueba. Dudas, inquietudes conmigo. ¿Cuál es la respuesta? Yo, 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 una pregunta. ¿El sistema va a verificar usted o el sistema? ¿Cómo? ¿Qué es o lo va a calificar usted o el sistema? No, pues las pruebas del modo ya automáticamente las califica el sistema. Y luego yo realizo, obviamente, la respectiva verificación. Si en el caso de que hay un error, yo veo, ah, ¿por qué sale un error? Bueno, sí, tiene razón, aquí está el error. O algo por el estilo, ¿sí? Así es que se califican en el modo. Cuando yo veo de pronto que muchos reiterativamente se confunden en eso, digo, bueno, ¿quién se confundió? Verdaderamente fue un error mío, fue un error del sistema o fue un error del estudiante que no contestó de manera correcta, ¿sí? Eso puede pasar. Recordemos que toda esta metodología son nuevos para nosotros también. Entonces, es cómo se maneja esto, ¿ya? Por eso les digo, cualquier inquietud, cualquier duda, me la pueden comunicar a mí. Ya saben, no pueden apagarme absolutamente nada. Cámaras, y pues también, si necesitamos la guía, lo iré guiando en el proceso. Recuerden. Sí, ya podemos hacer pruebas. Claro. Ya, ya comience. Claro, una vez que se me guiaron. ¿Va a estar en el subgrupo? Sí, exacto. La prueba está en el subgrupo, ahí la va a encontrar usted. Comenzamos a realizar nuestra prueba. La prueba está en el subgrupo, ahí la va a encontrar usted.